Este domingo a las 11 y media Tu alimentación a base de qué tal Juguito y muchachita de 18 años El mercado de Magdalena recibe a las 20 lucas Yo ingreso a una catedral, luego miras el piso y yo estaba en el aire Entraste a la iglesia y levitó tu cuerpo Claro Y el guarique de Regina Alcover Vivo sola pero vivo conmigo Eso no te exime de volverte a enamorar por quinta vez Tengo espacio en mi corazón pero no en mi vida 20 lucas con Mauricio Fernandini Este domingo a las 11 y media En Frecuencia Latina Piensen grande Gracias a Inca Kola Refresca tus momentos con Cusqueña de Trigo Nextel, tu mundo ahora Acá en Lima la canción del verano suena así A algunos les gusta el mar y a otros la piscina Lo que importa es escapar del jacuzzi o de la tina Aquí todos se mojan Nadie se queda afuera El sol sale pa' todos Pa' todos los que quieran Cacucho, vienta y pa' Igual te quieren quemar Es mi limba Es mi verano Es mi childa Mi hermano En el Perú tenemos muchos veranos Y todos los celebramos con cristal La cerveza del verano del Perú Pide tu cristal a 3 soles 50 No pagues más Disfruta la super promo de tarjeta única en Iraoca Llévate un horno